El oboe se integra en la orquesta sinfónica en la familia de los instrumentos de vientos de madera. Hace 5.000 años, en el antiguo Egipto y Mesopotamia, existían instrumentos antecesores del oboe, construidos con un tubo cónico y doble lengüeta, características que definen al instrumento. A pesar de sus orígenes tempranos, el oboe recién se incorpora a la orquesta alrededor de 1650 en el reinado de Luis XIV de Francia. La orquesta presenta otro instrumento dentro de su familia, el corno inglés, que con un registro más grave, conserva el timbre propio del oboe. A mediados del siglo XX, comienza una intensa experimentación con el oboe, que deriva en el uso de nuevas sonoridades. Intervalos más pequeños que el semitono, sonidos multifónicos, y varios recursos expresivos que siguen constituyendo una paleta sonora inagotable para los compositores actuales. Y. Gracias.